hola y buenas chavales y como lo digo señores y señores chicos y chicas bueno como sea el día de hoy un nuevo vídeo por el canal aquí en city jeremy esta es mi cuenta por si me quieren no sé si iré yo voy a decir bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de mi carrera como artista por así decirlo bueno por lo menos yo me considero artista y lo primero que hay que decir es que todos empezamos por ese nombre este nombre así es muchos empezamos por este nombre porque nos gustó el concepto empezamos porque nos gustó el concepto de que tu música fuera aceptada por ejemplo que hubo un kit y recibió mucho reconocimiento porque sus canciones fueron usadas de hecho el 70 por ciento de la gente lo lo conoció a él solamente por qué medidas y el 70 por ciento o sea lo sé porque hizo una encuesta y yo voté también porque yo lo conocí a él por qué medidas aunque él tenía más cuentas por ejemplo spotify y esas cosas pero la mayoría lo conoció a él en fin ya vamos a dejar esto no a dejar de hablar de otras personas y vamos a hablar de mí porque eso trata el vídeo o no bueno pues empecemos con con quien me inspire y el nombre de esta persona es y el que no sé porque el tipo habla español pero entonces tiene como un nombre de inglesa y bien bacano aquí aquí no sé si es así que se dice pero bueno ya saben de él me inspire y de hecho aquí tengo el vídeo lo tengo aquí arriba pero bueno este es el vídeo a ver bueno pues este es el vídeo del que me inspire para empezar a hacer mis canciones les dejo que oigan un poquito solo aguanten un poquito bueno bueno pues aquí nada más más atrás verdad eso es algo así pues ya le enseñaré cuál es la canción que salga con eso bueno pues este es la canción esta que me inspire ya sabía está suena algo así similar no bueno tiene su sentido en el bueno este fue mi inicio bueno ya después de todo practicar pues me puse a practicar con algo mucho más fácil y eso hubiera megalomanía supongo yo y bueno suena algo así está bien feo pues pero bueno y los dejo y y y y y y y y Bueno, pues es así. Había mi primera canción hecha, que por cierto también fue hecha en móvil. La primera canción que hice así, estilo con buen ritmo, fue hecha en móvil. Bueno, la siguiente canción es llamada LinkedIn y como pueden ver es una colaboración. Bueno, hay muchas más músicas debajo de esta, pero yo creo que esta se merece una mención pues honorable, ya que es una de las más decentes que hice durante ese momento. Y fue en febrero y ya estamos pues en octubre, tuve que ver la fecha para decir que estábamos en octubre, joder. En fin, la música suena algo así. Por cierto, les voy a dejar el link de este otro artista que no es tan activo aquí en Nickelodeon, pero así en YouTube. Y la música suena algo así. Y la música suena algo así. Como dije, todas las músicas que escuchen aquí pueden estar disponibles o en la descripción o en Mini Grounds, que lo dejaré como siempre en la descripción. Y bueno, llegamos al segundo remix de Megalomania, llamado Underlovania. Aquí, como pueden ver, la calificación fue subiendo porque yo supongo que fui avanzando de canción en canción y los puntos van subiendo y esas cosas. Bueno, sucede que aquí una persona intentó usarlo y no pudo. Como ya les dije antes, mi música aún no está disponible para yo metidas por alguna razón inexistente que no entiendo. Pero en fin, la canción suena algo así. ¡Suscríbete al canal! Y como la otra canción también fue hecha en móvil, o sea, la otra versión de Megalomania, esta, la primera, pues quise hacer esta también en teléfono y eso fue lo que salió. Bueno, pues, ya, vamos a la otra música. Y aquí volvemos con algo superior, o sea, es que, uff, esta fue la razón por la que volví a hacer música. Porque cuando la hice, me sentí orgulloso porque a ustedes también les gustó. Es que mire ese puntaje, papá, 4.24. Es que son casi 5, obviamente. Bueno, así suena la canción, se lo escuchen. ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso, esa es la razón por la que volví a hacer música. Bueno, no es que lo haya dejado, pero tampoco es que era muy activo, que digamos. Aunque se vea que tenga mucha música, pues, me tomo mi tiempo para hacerlas. Como ven, empecé ahí en febrero y luego, luego, ahora, en octubre, es que estoy siendo mucho más activo. O sea, entre agosto, septiembre y octubre estuve bien activo ahí, pero no tanto. O sea, he estado más activo, pero no tenía más calidad. Pero ahora tengo más calidad, pero menos tiempo, supongo yo. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué les suena este nombre? ¿Qué les está diciendo este nombre? Así es. Otro remix de Megalomania. Es que, sí, me gusta. Y esta tuvo un apoyo inmenso 4.43. Es mucho más de las otras canciones, porque eran como 4.20 algo, 4.2. No sé, pero es mucho, es inmenso. Mira, 236 personas lo han escuchado. Lo han descargado 9. Creo que entre esas 9 estoy yo. Le han dado 9 votos. Entre ellos también estoy yo, así que supongamos que son 8 y 8. Bueno, la canción suena así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya saben, el que sonó aquí. Y después, pues la segunda parte del normal, ¿no? Si conoces Megalomania sabes de qué estoy hablando. Pero bueno. Solo eso. Es esa canción. Otro remix, pero creo que bien logrado. El Ben, vamos a la otra. Y creo que la última, ¿no? Nada. Aunque dije que no era la última. Sí es la última. Esta la saqué hace dos días. Como pueden ver aquí, el 21. Hoy estamos a 24. Así que 21, 22, 23. Y hoy 24. Serían como tres días, pero este día no se cuenta porque estoy grabando el video. En fin. Esta canción, de verdad, sí. Es la mejor de todas en el teléfono. Porque además de todo, fue hecha en menos de un día. Loco. Ocho horas. La hice en ocho horas. Omitan eso. Es que yo considero que es la mejor. Así que por eso le puse esa puntuación. En fin. Así es toda la canción. ¡Suscríbete! 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 Hasta ahora. Esas son todas las canciones que he subido. Hay más, pero no tienen tanta calidad como estas que les enseñé. Esas son las mejores canciones que he hecho hasta ahora. Espero que entiendan. Bueno. En fin. Ahora les dejo con mi yo del futuro que se estará despidiendo. Supongo yo. Bueno. Chao. Bueno amigos. Eso sería todo hasta el día de hoy. Les agradezco mucho por ver el video completo junto a mí. Sí. Fue un recorrido largo. Pero no importa. Es algo bueno enseñarles esto. Porque es gracias a ustedes que hemos llegado hasta aquí ahora. Ahora mismo estoy esperando algo que le pedí a alguien. Espero y me responda. De verdad. Se los traeré enseguida. Porque es algo importante para mí. Y tal vez para ustedes que querían. Eso que pedí. Edwin. Muchas gracias por ver el video de hoy. Te espero en la próxima. Gracias. Robert. No. Chau. Pa. No. 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 No.